Hola varitero, soy Darío Hueta, estamos aquí en la varita mágica, pero hoy no vengo a enseñarte artículos o novedades de los productos que hayan salido al mercado. Hoy vengo a hablarte de una estrategia específica para todos los magos que actúan ante el público real. Si tú eres profesional, si actúas o compaginas tu trabajo con tus actuaciones o incluso quieres empezar o dar el salto a tus actuaciones, este contenido te va a interesar mucho. Pero también te digo, lo primero que tienes que hacer es suscribirte al canal, darle a suscribirse y a la campanita. De esta forma YouTube te avisará cuando haya un nuevo vídeo que más o menos viene a ser cada semana. Comenzamos. El trabajo de mago no es nada fácil porque no viene con una nómina. Tienes que currártelo mucho, a lo mejor tener muchos contactos, hablar con mucha gente y hacer una serie de acciones que a largo plazo cuestan llevarlas a cabo. La estrategia que te voy a dar hoy puede que te impulse a conseguir más logros en un determinado tiempo. No es nada fácil, hay que trabajar, pero con constancia se puede conseguir. Una de las cosas principales que necesitas es tener tu propia audiencia, tener una ventana por la que tu audiencia te pueda ver lo que haces, cómo lo haces y cómo te comportas y cuál es tu trabajo en sí. Déjame que te diga algo. Antiguamente cuando uno salía en la televisión pues tenía un pico de fama extraordinario, pero eran unos tiempos en los que había dos cadenas de televisión, la segunda cadena nadie la veía con muy poca gente y la primera cadena era todos los españoles viendo y más si era un programa de estos de máxima audiencia como por ejemplo el 123 o alguno de estos. Tú imagínate todos los españoles viendo la misma televisión al mismo tiempo, porque encima no había como ahora que te lo puedes grabar o que lo puedes ver después o que lo puedes ver online. No, no, no. Lo veías en el momento o no lo veías. Millones de espectadores viéndote en la televisión al mismo tiempo. Claro, por eso gente como por ejemplo que recuerdo yo, el dúo sacapuntas, no era nadie, salieron dos minutos en el 123 y al día siguiente eran famosos a nivel español, a nivel mundial, pero eran famosísimos. Es verdad que ahora mismo la cosa también ha cambiado mucho, porque ahora no pasa esto. Ahora hay muchísima oferta, ya no son las televisiones convencionales, sino también online. Las cosas se ven cuando uno quiere, como quiere y al haber tanta oferta, pues lo que es la concentración de público se dispersa mucho. Incluso los los programas con mucha audiencia son audiencias pequeñas comparado con años anteriores. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo sales en televisión y la repercusión también es mínima, porque es muy complicado. Tendrías que salir muchas veces para que tuviera muchos minutos de pantalla o que fueras uno de los colaboradores del presentador o el presentador para que tu imagen estuviera ahí constantemente, porque hoy en día no tiene repercusión extraordinaria el salir unos minutos en televisión. De hecho, en programas como el Got Talent te dan dos minutos y medio para que hagas tus cosas, ¿no? Y entre cientos o cientos o quinientos o cinco mil que pasan, pues al final tú eres uno más que se queda como una gota de agua en el océano. Eso es así. Antiguamente los minutos de televisión no se contaban como ahora, ahora todo es mucho más dinámico, todo mucho más rápido, es todo mucho más efímero. Yo recuerdo, y lo podéis buscar en YouTube, que por ejemplo, Tony LeBlanc estuvo siete minutos, siete minutos de televisión, que eso es una barbaridad, comiéndose una manzana, comiéndose una manzana. Eso es el famoso del vídeo este de que, de que Tony LeBlanc se comía una manzana en directo, siete minutos. Pero si no lo conocías o si no lo has visto, mira en YouTube y vas a alucinar. ¿Quién tiene hoy siete minutos en la televisión haciendo alguna tontería? Imposible. ¿Qué pasa? Que esas cosas que ya no tenemos en la televisión, la evolución ha hecho que tengamos otras cosas, si no mejores, distintas. Porque ahora podemos tener nuestra propia plataforma. ¿Sabes por qué? Porque tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos un montón de redes sociales distintas cada una de una manera. Y tú ahí puedes tener una ventana increíble que si la trabajas y la gestionas, te puede dar un público, una audiencia que puede generar mucho negocio. Y yo creo que hoy en día es indispensable. Y te voy a dar unas pautas para que lo hagas perfectamente. Mira, a través de estas redes sociales o plataformas puedes hacer sketch, puedes hacer humor, puedes hacer magia, puedes hacer cualquier cosa que te venda a ti como experto en lo que tú haces. Pero lo primero que tienes que hacer es escoger la plataforma que mejor te va a ti. A lo mejor tú te va bien a través de una web o a través de un blog o haciendo vídeos en YouTube o incluso haciendo cosas en Facebook, acciones en Facebook o Instagram. Cada uno donde mejor se maneje. Yo te voy a decir que lo primero es que decidas dónde te gusta ubicarte o con qué plataforma te sientes más cómodo. Eso no significa que abandones el resto. Pero es verdad que si te enfocas en una y todo lo haces dirigido a esa plataforma, vas a tener muchísimo más éxito. Yo, por ejemplo, te puedo nombrar amigos míos como por ejemplo Samuel Pons y Noel Galán, pues se manejan bastante bien en Instagram. Por ejemplo, en Facebook yo veo que o creo que uno de los reyes del Facebook es Gustavo Biosca o por ejemplo en YouTube Borja Montón con Domina la Magia y cada uno utiliza su plataforma y cualquiera de ellos, cualquiera de ellos está en las demás redes, aparte de la que te he nombrado. Cualquiera de ellos. El que está en Facebook tiene YouTube, el que está en Instagram también tiene YouTube o tiene Facebook. O sea, están en todas. Pero una de ellas la manejan un poco mejor y tienen más éxito ahí, tienen más concentración de audiencia. Entonces, lo primero que tienes que hacer es elegir tu plataforma. Una vez que ya la tengas, diseña todos los pasos para que esa plataforma te funcione. Véndete. 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 Pero importante. ¿A quién? Ese es el segundo paso. El segundo paso es que tienes que ver y pensar cuál es tu cliente ideal. ¿A qué va dirigido lo que tú haces? Las acciones que vas a hacer, ¿a quiénes van dirigidas? Te pongo un ejemplo. Aquí en la tienda los vídeos que yo hago, con los artículos y todo esto, pues van dirigidos a los magos. Puede ser un mago que lleve mucho tiempo, puede ser un mago que lleve menos, un aficionado, novedades, artículos, cosas que le gustan a los magos. Vale. En mi canal, el de Darío Hueta, que te puedes pasar por aquí a visitarlo si quieres, es distinto. Porque va destinado a aquellas personas que les gustaría verme un show en vivo. O que les gusta ver la magia que hago. ¿Vale? Aquellos que, digamos, me pueden contratar. O aquellos que le puedes decir a alguien que me traiga, ¿no? Quiere decir que el contenido es muy distinto. No hago lo mismo en el canal de La Varita Mágica que en el canal de Darío Hueta. No tiene nada que ver porque al público al que me dirijo es distinto. Entonces, lo primero que tienes que pensar es a quién te diriges. Yo no sé si te diriges al público en general. Yo no sé si te diriges a las casas de espectáculos, a las empresas de espectáculos. Yo no sé si te diriges a ayuntamientos. Yo no sé a quién te diriges. Pero todo lo que hagas tienes que buscar quién es tu cliente ideal y dirigirte a él. ¿Quiere decir que a los demás los estás descartando? No. Los demás van a llegar igual. Pero es importante que te enfoques y que todo el contenido que hagas y todo lo que desarrolles sea para ese público. Para crear tu contenido tienes que pensar en muchas cosas. Tienes que pensar en la imagen que vas a dar, el tono con el que lo vas a hacer, cómo te vas a dirigir al público, qué es lo que quieres tú que ellos vean. Para empatizar con ellos e ir creando poco a poco una audiencia. ¿Y qué pasa mientras tanto? Porque esto no viene de la noche a la mañana y hay que trabajar y hay que currar. Pues te voy a decir, mientras tanto, búscate una fuente de ingresos. Si no puedes vivir de tus actuaciones todavía o a lo mejor no tienes todas las que te gustaría tener, búscate un trabajo o algún tipo de ingreso con ventas de algo. No sé, pero es importante que no te agobies. Conseguir crear un público, una audiencia, una comunidad que te siga no es un trabajo de la noche a la mañana. Entonces tienes que estar constante, constante, constante para obtenerlo. Mientras tanto tienes que seguir comiendo, tienes que seguir viviendo y no hay nada de malo porque aparte de tus actuaciones, pues te das un trabajo. Mientras tanto, a lo mejor llega el día que ya no lo necesitas. Con lo que yo te estoy proponiendo, vas a ganar notoriedad, vas a ganar relevancia. Claro, el trabajo tiene que ser bueno también, no es cuestión de ponerse delante de la cámara y decir yo aquí estoy y ya está. No, hay que ser constante, hay que hacer las cosas bien y sobre todo, es un plazo largo. Yo diría que a lo mejor un par de años. Bien, pero a mí me da igual porque, por ejemplo, yo llevo 25 años haciendo magia y yo no tengo una audiencia grande. La estoy empezando a crear ahora. Bueno, pues calculo que son dos años más y no pasa nada. Vamos para allí, vamos para allí. Es importante. Cuando consigas audiencia, va a haber mucha gente que se va a interesar en ti. No solo a aquellos que te quieren contratar o a aquellos a los que les gusta estar contigo. También gente ajena que le va a interesar, pues a lo mejor promocionar ciertas cosas a través de ti. Porque ahora las celebridades ya no son como antes. Una celebridad antes, y ahora también, puede ser un famoso a nivel mundial. Oye, pues George Clooney o Antonio Banderas, no sé, o Michael Jackson, aunque ya hayan fallecido. Es decir, son celebridades a nivel mundial. Pero hoy en día no es tan complicado convertirte en una minicelebridad. Y esa minicelebridad es mucho, es mucho pasar de no ser nadie a ser una minicelebridad. Cuando tienes unos miles de seguidores o unos miles de personas que siguen tus vídeos o tu contenido que tú haces. Entonces, eso te va a dar una posición, entre comillas, un poquito superior al resto. Entonces, te animo a que crees tu propio contenido, que sea bueno, que busques tu plataforma, que busques tu cliente ideal, que promuevas lo que tú haces y que abras esa ventana al mundo. No me quiero extender mucho más con este vídeo. Si te ha gustado este tipo de contenidos, por favor, dale al me gusta. Suscríbete, que ya te lo he dicho antes. Y imagínate que no te ha gustado nada de lo que te he dicho. No pasa nada, no pasa nada. Dale al no me gusta y ponlo en comentarios. No me ha gustado por esto. Así es la vida. Yo solo te voy a decir lo que siempre digo. Vive la magia.